Comprometidos con la seguridad del departamento. Estudiar y analizar la situación de orden público para implementar medidas que permitan mantener el buen clima de seguridad de la subregión del Bajo Occidente fue el principal objetivo del Consejo de Seguridad realizado en el municipio de San José, entre la cúpula de la fuerza pública, las autoridades departamentales y los alcaldes de la zona. Los mandatarios locales destacaron esta clase de encuentros y resaltaron el apoyo brindado por parte de la gobernación de Caldas. Es para nosotros bueno y satisfactorio y de un parte de tranquilidad para la comunidad la presencia de las autoridades hoy acá. Estos puntos de encuentro son muy importantes, primero porque podemos retroalimentar y mirar cómo está el problema de seguridad en nuestro municipio y segundo porque a través del apoyo de todas las instituciones podemos buscar estrategias para disminuir de una u otra manera la problemática que nos pueda presentar. De igual forma la comunidad vio con entusiasmo que los organismos de seguridad y la gobernación de Caldas trabajen de forma conjunta para mantener la paz y la calma en sus pueblos. Nos agrada mucho en nuestro municipio la presencia de todas las fuerzas militares, de la policía, del ejército, del secretario de gobierno, del departamento. La verdad es que muy bueno porque nos están atendiendo en las necesidades que tenemos de seguridad. Me parece bueno por el señor, el gobernador, el doctor Mario y el doctor Henry y las personas que estuvieron allí me parece muy importante este consejo de seguridad y esto hay que seguirlo haciendo. Por su parte el coronel John Jaino Espina Luaisa quien asumió la vocería de los organismos de seguridad aseguró que todos trabajarán para garantizar la convivencia ciudadana. Primero vamos a intensificar las operaciones por parte de la fuerza pública, ejército, policía, porque nos hemos dado cuenta que hay una movilidad en estos momentos de la delincuencia que proviene de los municipios vecinos del departamento de Rizal. El secretario de gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, se comprometió con la subregión del Bajo Occidente a trabajar en pro de la seguridad. Implementando acciones para poder combatir a la delincuencia que se pueda presentar en este sector del departamento, el compromiso de su gobernador es fundamental. Una correría para el plan retoma del departamento de Caldas garantizando la seguridad propios, extraños y mantener la convivencia que requiere para la gobernabilidad del doctor Mario Justizaba en el departamento de Caldas. Se espera que en próximos días un escuadrón móvil de carabineros se desplace a esta zona del occidente del departamento. Desde el municipio de San José, con la cámara de Andrés Felipe Barcos, soy Pablo Tamayo para Caldas, nuestra mejor empresa.